Yo estoy maravillada. No, 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 hoy está con nosotros Erika Zambrano, un aplauso, porque hoy nos trae diseños de alta costura, 100% mexicanos para gente pequeña. Yo quería que me vinieran a visitar. ¿Cómo estás, Erika? Qué sorpresota, ¿verdad? Ay, no, 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 no más. Hermosas que se ven, hermosas totalmente. A ver, platicanos, Erika, ¿cómo estás? Pues muy, muy, muy contenta y feliz de tener la presencia de gente pequeña de México, nuestras consentidas, y ahora con estas muñecas hermosas que vienen vestidas en el tema mexicano, tan de moda ahorita y tan en boga. Y pues traemos a Renata y a Camila. ¿Quién es Renata? Suba la mano. Ahí está Renata. ¿Quién es Camila? Ahí está Camila. ¿Y a quién más me trajiste? ¿A mi Margarita? A mi Margarita, preciosa y hermosa. Un aplauso. Camila y Renata, no puede ser posible. Ve nomás, qué bellos, qué bellos vestidos. Se creen mucho, ¿verdad? ¿Ve a modelar? Ve nomás, ve nomás. No, 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 no. Pásenme una maraca, por favor, porque a ver si quieren platicar conmigo. A ver Camila, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Te gusta tu vestido? Sí. Ándale, ¿vas a festejar la fiesta patria? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo la vas a festejar? ¿Vas a bailar y toda la cosa? Sí. Ándale, qué barbaridad. A ver Renata, ¿cómo estás Renata? Bien. Ven, ven para acá, ven Renata, voltea acá, mira, acá te van a enfocar. Vean, vean a Renata. ¿Cómo te sientes Renata? Bien. ¿Te gustó tu vestido? Sí. ¿Y qué vas a hacer con este vestido? Bailar. Bailar. ¿Jarabe tapatío o qué otro tipo de baile? Tú dime. A ver cómo, muévele, muévele, muévele. ¡Tiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Está hermosos, hermosos. A ver, vamos con el primero. Con materiales 100% mexicanos. El vestido de Cami está hecho en manta, en manta brocadita y trae unos detalles de rosas, rojas y pues con los colores patrios, verde, blanco y rojo. Y destacando pues obviamente esos hojazos y su belleza tan hermosa de Cami. ¡Qué maravilla! Queremos ver tus ojos así guapísima, que se ve hermosa. Ese vestido tradicional totalmente de Erika Zambrano. Muy bien, está hermoso totalmente. A ver, ahora vamos con Renata. Ahora sí vente para acá, Camila. Vamos con Renata. A que me la enfoquen y chequen sus hojazos también, tapatíos totalmente. ¡Ándale! ¡Muy bien! ¡Nombre! ¡Qué barbaridad! Platícanos. Renata trae un vestido de seda con detalles en sandías tan mexicanas, con nuestros tres colores patrios. Entonces, resaltando esos hojazos tan hermosos que tiene y también tengo que hacer una aclaración. Renata me puso de condición que ella venía a la tele siempre y cuando le pintaran su boquita roja. Entonces, aquí está el cliente lo que pida. Le pintaron la boca roja. Si no, no iba a salir en la tele. ¡Qué barbaridad! A ver, ¿cómo se baila el jarabe tapatío? O sea... ¿No? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Ándale! No lo sabes bailar. Oh, Renata, dile a tus papás que te lleven a clases. Qué barbaridad. A ver, vámonos con el siguiente diseño. Margarita, nuestra dirigente de gente pequeña, hermosa, gran mujer, admirada y adorada. Ella trae un vestido 100% mexicano con detalles también en flores rojas y pues con el moñazo charro que tanto nos distingue en la cintura. Y pues es un vestido, obviamente, bueno, los tres vestidos están hechos para las necesidades de ellas, para que puedan tener libre movimiento y para que aún así luzcan y se vean guapísimas y se sientan seguras de sí mismas. No, esto está espectacular. A ver, Erika, la gente que quiera platicar contigo algún diseño, se los haces inmediatamente. Encantada, claro que sí. ¿A qué teléfono se pueden comunicar contigo? Al 3x3-476-0893 y al 3133-8952. Eso es muy importante para que se comuniquen con Erika Zambrano. Y bueno, pues agradecemos a nuestras modelos. Un aplauso a nuestras modelos. Miren nada más que vestidos. Pues vamos a festejar las fiestas patrias, ¿qué les parece? Y el grito, a dar el grito. Yo sé que ustedes dan buenos gritos y que son muy inquietas. ¡Qué barbaridad! ¿O no es cierto, Camila y Renata? ¿Eh? ¿Qué tal? Sí, dicen que sí. Gracias, Erika. Gracias a ustedes, un placer. Gracias a mis muñecas. Le voy a pasar el micrófono, a ver. Dígame usted, mi muñeca. Muchísimas gracias por siempre tomarnos en cuenta. Para nosotros es muy bonito porque el que gente pequeña esté aquí modelando los vestidos de Erika Zambrano, nuestra diseñadora incluyente, es muy padre y sobre todo que se da la inclusión. Así es. Que se da la inclusión en la talla baja, pues, ¿verdad? Que no nada más las señoritas que tienen casi dos metros de altura, este... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Noventa, sesenta y noventa y nosotros, este, pues, estamos aquí, ¿verdad? Y para nosotros es algo muy importante porque la autoestima, pues, nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Además, ustedes saben que nosotros las queremos demasiado. Erika constantemente, pues, ya tiene muchos años con nosotros aquí en La Riva Corazones y siempre pedimos que traiga gente de talla pequeña porque nos gusta que vengan, nos gustan que admirarlas totalmente lo inteligente que son, que realmente llevan una vida normal y así debe de ser. Seguir adelante, a levantarse el ánimo, que eso es bien importante, ¿cierto no? Así es. Y pues agradecerle a nuestra diseñadora Erika Zambrano por tomarnos en cuenta y invitarnos. Muchas gracias que Dios la bendiga y felices fiestas patrias. Gracias, igualmente. Felices fiestas patrias, muñecas. ¡Bravo! No, 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 ve nomás, ve nomás, qué hermosas niñas. Bueno, pues ya tenemos aquí, ya le pintaron la boca roja a Renata y a Camila. ¿Y quién creen que pintó la boca roja de Camila y Renata? Pues solamente y nada más, muchachos, me voy a ir con este Irma de Zúñiga porque ya llegó, ya está aquí, Irma de Zúñiga. ¡Un aplauso! ¡Aplausos! ¡Aplausos!